La ayuda de que jugar contra un equipo grande siempre motiva, siempre da gusto, da alegría y bueno, vamos a tener aquí al líder del Real Madrid que conseguir hacer un buen partido y conseguir ganarles, pues nosotros daríamos un tirón hacia arriba y bueno, nos daríamos una alegría a todos, nuestra gente disfrutaría mucho y sería una fiesta. Se ganó el año pasado aquí, pero perdiste 7-1 allá, cada partido es una historia, ¿no? ¿Cómo sabéis decirlo? Sí, sí, de todo ha pasado, nosotros, yo pienso que casi siempre les damos guerra aquí, mucha guerra, pero bueno, también ha habido años que vení aquí y creo que ganistelo y nos metió tres goles para el descanso y luego me metió otro, o sea que, pues bueno, para sacar adelante un partido de estos ha faltado de siempre, hacer un buen partido, eso sin duda, tener el acierto necesario para las pocas que llegas a acertar y luego, bueno, pues que no tengan buena idea ellos y eso es así. El factor presión es más para ellos, vosotros con 43 puntos, en principio, pues bueno, les considero el objetivo inicial de la temporada y ellos sí que están olvidados de ganar, no me parece, no les vale. Sí, 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 el factor presión es para ellos, pero bueno, pienso que ya están un poco acostumbrados ellos, ¿no? A jugar con presión, fíjate, ¿no? Sí, sí, ya están a jugar cada domingo, cada eliminatoria, que juegan de Champions, cada todo, Entonces, pues, bueno, sí que ellos necesitan ganar y nosotros vamos a hacer lo posible por hacer un buen partido y que se queden dos juntos aquí. El hecho de que...